El 14 de febrero tenemos la oportunidad histórica de recuperar la tierra de quienes nos la han arrebatado. ¿Y qué propone Vox? Frente a la gestión criminal de la pandemia del señor Illa y del separatismo, garantizaremos la salud con un plan eficaz y transparente contra la COVID. Frente al cierre obligado de los comercios, la destrucción de empleo y las colas del hambre, protegeremos la economía de los catalanes y el bienestar de todas las familias. Frente a la creciente inseguridad, la creciente islamización, la invasión inmigratoria y las máfias de ocupación, recuperaremos la seguridad en los barrios y expulsaremos a todos los inmigrantes ilegales de Cataluña. Frente al despilfarro separatista en gasto ideológico, destinaremos esos miles de millones de euros a reforzar la sanidad, la educación y la seguridad. Es por eso que les demano el voto para que juntos recuperemos Cataluña.